Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, hoy martes 22 de octubre, martes económico productivo a Venezuela si se puede. Estamos incansablemente trabajando por la articulación productiva de Venezuela, por la recuperación económica, por el crecimiento, por el equilibrio económico y por la prosperidad que llegará de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Un saludo, estamos aquí en Petare, exactamente en la planta de cartones de Venezuela. Estamos aquí con su gerente general, el compañero Hugo Cabezas, con el vicepresidente de la economía, compañero Tarek Alaizami, el ministro de Agricultura, Castro Soteldo, con el gobernador del estado Miranda, este líder revolucionario Héctor Rodríguez, el alcalde de acá del municipio Sucre, Petare, siempre pendiente del pueblo, compañero José Vicente Rangel, y con los trabajadores de esta unidad productiva que agarramos en el piso, todo el mundo debe saber, esta unidad productiva la agarramos en el piso. Tuvo ocho años de abandono por parte de sus antiguos dueños extranjeros y de repente para sabotear la economía de nuestro país, hace un año, en septiembre del año 2018, un día cerraron las puertas, congelaron las cuentas, votaron a todos los trabajadores, me informaron a mí, los trabajadores estaban dispuestos a recuperarlas, me pareció sorprendente que una empresa transnacional le hiciera eso a sus trabajadores. Se fueron del país y vinimos, vino el gobierno nacional, vino la revolución, mandé al gobierno para acá, se reunió en asamblea con la clase obrera, hicieron el plan, fueron a los tribunales, todo se hizo de acuerdo a la constitución y a la ley, y cumpliendo la ley, se privó en lugar fundamental de recuperar la producción, empezó el proceso de recuperación de la producción y hoy estamos al 100% productivo cartones de Venezuela, 100% produciendo los cartones, las cajas, todos los empaques que necesita Venezuela, producto del socialismo productivo, de la disciplina productiva, del amor a Venezuela, Venezuela sí se puede, estoy leyendo este libro de Noam Chomsky que me acaba de arreglar Hugo Cabeza, optimismo contra el desaliento, Noam Chomsky, optimismo contra el desaliento, el desaliento que quiere sembrar la derecha guaidocista, el imperialismo norteamericano, el desaliento que quiere sembrar el capitalismo neoliberal, pero Venezuela está llena de fuerza, de energía, de ganas de futuro, de amor y de trabajo, mucho trabajo, así que bueno, quisiera recorrer algunos de estos espacios y que nuestro gerente general Hugo Cabeza vaya puntualizando todo este proceso de recuperación, producto de la planificación, la disciplina y el trabajo de la clase obrera y de los consejos productivos de trabajadores. Por favor, compañero. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente, pueblo de Venezuela. Hoy, a esta hora, 22 de octubre, cuando estamos en vísperas de cumplir un año de haber asumido junto a la clase trabajadora a las riendas de esta empresa, podemos decir, señor presidente, que estamos al 100% de producción, cosa que fue la meta que usted nos estableció, pero lo más importante es que es la propia clase trabajadora la que ha demostrado que sí se puede hacer el trabajo con personal venezolano. Las personas que se fueron de Venezuela, los antiguos dueños, no solamente se fueron dejando a su suerte a los trabajadores, sino que también jugaron a que no íbamos a poder arrancar esta planta, ni las 11 plantas adicionales que están diseminadas por todo el territorio nacional. Hoy estamos al 100% productivos. Al 100%. Y le podemos surtir de envases, cajas, a toda la industria venezolana. Correcto. Nosotros tenemos hoy día fundamentalmente el sector alimentos, estamos surtiendo las cajas CLAP, estamos surtiendo, entre otros, empresas privadas que están trabajando con nosotros. O sea que de aquí sale buena parte de las cajas CLAP que llegan al hogar con el mercado que el gobierno revolucionario subsidia para todos los hogares. Correcto. Eso es correcto. Made in Venezuela. Antes se importaba todo. Desde hace unos seis meses para acá, por instrucciones suyas, estamos produciendo aquí cuatro millones de cajas al mes. Eso, por supuesto, ayuda a ahorrar divisas. Y por otro lado, no tenemos nada que envidiarle a la caja importada. Al contrario, esta es de mayor calidad. ¿Aquí está la caja CLAP? Esta es de mayor calidad. Esta es una caja de mayor calidad, inclusive que las importamos. Quiere decir que estamos produciendo todo el alimento que va dentro de la caja CLAP en Venezuela. Porque Donald Trump y la derecha guaidocista sancionaron todas las cajas CLAP que traíamos del mundo. Y no estamos trayendo ni una del mundo. Todo lo estamos produciendo en Venezuela. El CLAP completo. Y para completarlo, la caja CLAP la hace la clase obrera de cartones de Venezuela. Correcto. Excelente. Articulación productiva. Son 1.500 trabajadores que tenemos en nuestra planta. Acá en esta de Petare tenemos el 10%, 115 trabajadores. Que tienen algo muy importante que usted nos refirió el día viernes. Que es el amor por el trabajo. Es la conciencia para el trabajo de esta planta. Lo cual ha permitido dar pie a lo que dice Chonky allí en el libro. El optimismo necesario para poder echar adelante algo que creían imposible. Porque aquí todo, presidente, hasta los procesos de mantenimiento preventivo de la planta se hacían con personal foráneo. Y aquí han demostrado los trabajadores que con sus propios tornos, su propia experiencia y sobre todo con las ganas de hacer las cosas y creer en nuestro país, aquí se han hecho piezas, partes necesarias para que esta industria esté andando como está andando. Podemos decir que hemos experimentado en un año un proceso de recuperación, reconstrucción y nacionalización de cartones de Venezuela en manos de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. En manos de la clase obrera. Clase obrera productiva y eficiente. Vamos a celebrar esto con música y continuamos hoy, martes 22 de octubre. Venezuela sí se puede, a producir, a trabajar, a articular. Adelante. Soy un negrito fullero, orgulloso y por demás, soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero. Soy un negrito fullero, orgulloso y por demás, soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero. Soy un negrito fullero, soy un negrito fullero, viva la pascua y la navidad, que yo baile cantigoso desde el mar, viva la pascua y la navidad. A mí me llaman negrito fullero porque me gusta la huachafita, cuando consigo una parrandita. Con todo gusto yo voy colado, por el que yo soy suyo atorazado, sin tener fuerza de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que me ven un el usado. A mí me llaman negrito fullero porque me gusta la huachafita, cuando consigo una parrandita. Con todo gusto yo voy colado, porque yo soy suyo atorazado, sin tener fuerza de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que me ven un el usado. El usado. El usado. La gaita cura los males, a todo el que sea gaitero, soy el negrito fullero, todo acta con los que saben. La gaita cura los males, a todo el que sea gaitero, soy el negrito fullero, todo acta con los que saben. Que soy, que soy negrito fullero. Viva la pascua y la navidad, que yo baile cantigoso desde el mar, viva la pascua y la navidad. A mí me llaman negrito fullero porque me gusta la huachafita, cuando consigo una parrandita. Con todo gusto yo voy colado, porque yo soy suyo atorazado. Y tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que me ven un el usado. A mí me llaman negrito fullero porque me gusta la huachafita, cuando consigo una parrandita. Con todo gusto yo voy colado, porque yo soy suyo atorazado. Y tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que me ven un el usado. El usado. El usado. Bravo, se acercan las navidades felices y en paz. Así lo anuncio para que se prepare todo el pueblo de Venezuela. Se preparen la clase obrera, los trabajadores. Se preparen todos los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas. Todo el gobierno, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nos preparemos todos. Porque el viernes, así lo anuncio, el viernes primero de noviembre, arrancan las navidades en Venezuela. Fiesta, gaita, baile y felicidad y paz. Primero de noviembre vamos a preparar una gran rumba nacional. Viernes, viernes, sábado y domingo. Arrancan las navidades en paz. Por un lado trabajo el estudio y por otro lado la rumba. ¿Quién está de acuerdo con la rumba el primero de noviembre? Aprobado, compadre. Somos felices. La Venezuela feliz, la Venezuela bella. La Venezuela que sí puede, la Venezuela que trabaja. La Venezuela que tiene derecho a la paz. Además, defender la paz con trabajo, con producción, con movilización popular. Defender el derecho a la paz frente a los que quieren traer la violencia. Los guarimberos guaidocistas que quieren volver con la violencia. Lo que le espera es la cárcel, compadre. Los guarimberos guaidocistas que quieren volver al golpe de Estado. Encontrarán al pueblo y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de frente, en la calle. De frente, luchando y victorioso. Así es. Mi saludo al grupo de Gaita de Petare. Huacaché. Huacaché se llama, ¿verdad? A Francisco Rojas, Edgar Hidalgo, José Figarela, Rancés Colmenare, Wismar Zapata, José Torres, José Silva. Que nos tocaron el negrito Fugero. Bueno, mi saludo. Precisamente, nosotros estamos en esta onda permanente del trabajo. Compañera vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, se incorpora a esta jornada de trabajo productiva. Desde esta empresa, yo quiero tener, como lo pedí y lo estoy cumpliendo, en mi agenda de trabajo, la presencia de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras permanentemente. los logros de los consejos productivos de trabajadoras, los logros productivos, ir adelante, elevando la capacidad productiva. Solo nosotros podemos, ¿no? Solo nosotros podemos avanzar en la articulación productiva del alimento venezolano, en la producción y elevación de la producción del petróleo, de los derivados del petróleo, del oro, del coltán, del hierro, del aluminio, de la ropa de la gente, del vestido, del calzado. Elevar nuestra capacidad industrial. Venezuela lo tiene todo para elevar su capacidad industrial y satisfacer, como lo vamos a hacer, satisfacer las necesidades del pueblo venezolano al 100%. Satisfacerla con trabajo, producción. Yo estoy de acuerdo con aquello que dice. Producir es vencer. Y como producir es vencer, vámonos para el Huarico. Hoy se inicia la recolección de la cosecha de 4.000 hectáreas de maíz para semillas, para temir la semilla nacional, ya no importada. La semilla producida en nuestra tierra para elevar la capacidad de satisfacer la producción de maíz que necesita Venezuela. Allá está José Vázquez, nuestro gobernador en Chaguaramas, en su estado, amado estado Huarico, porque producir es vencer. Adelante, gobernador José Vázquez. Gracias, presidente, por el contacto. Les saludamos desde las sabanas del Huarico, aquí en Chaguaramas, sector El Cují. Estamos nosotros en compañía de un grupo de productores, del presidente del Instituto de Tierra, Luis Oteldo, asimismo también como de nuestro alcalde, Manuel García, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unión Cívico-Militar, compañero Winder González Urdaneta, de la SODI. Bueno, presidente, como usted le ha dicho, les saludamos a todo su equipo, a los ministros y ministras. Hace unos meses, presidente, estuvimos nosotros iniciando la siembra de estas 4.000, 4.500 hectáreas de semilla de maíz amarillo para tener nuestra semilla en la soberanía nacional. Y en esta oportunidad, presidente, estamos nosotros iniciando hoy la cosecha. Quien siembra, cosecha. Y nosotros estamos cosechando estas 4.500 hectáreas de semilla de maíz, presidente, que nos va a dar un rendimiento muy importante. Atención, Venezuela, para sembrar 375.000 hectáreas de semilla a nivel nacional, de no solo el Estado Huarico, sino también para otros estados, presidente. Además, decirle que, como usted ha venido insistiendo, diciendo, a pesar de las complejidades, nosotros necesitamos producir. Producir es vencer. Y con esta cosecha, presidente, nos estamos ahorrando más de 40 millones de euros en la importación, que ahora van a ser nosotros invertidos en conjunto aquí en Venezuela. Por eso es muy importante. Nosotros queremos decirle, aquí están los productores, con todo su esfuerzo, en conjunto, el Ministerio de Agricultura y Tierra, la gobernación, la asociación de productores, y todo lo que tiene que ver con el seguimiento, como es la Comisión Nacional de Semillas, a través, inclusive, de las plantas. Porque esta cosecha va directo a las plantas de agropatria. Por eso, presidente, nosotros contentos, satisfechos, muy alegres, porque estamos dando un paso firme a nuestra soberanía nacional. Presidente, adelante. Desde aquí, a este esfuerzo productivo de los trabajadores del campo, los productores del campo, en el corazón del llano venezolano, en Huarico, excelente. No solo que nos estamos ahorrando 40 millones de euros, que es importante, sino que lo estamos produciendo en tierra venezolana, con mano de obra venezolana, y además ya queda el proceso para seguirlo produciendo en los meses y años que están por venir. Y lograr lo que he pedido. 100% de soberanía de la semilla del maíz amarillo, 100% de soberanía de la semilla del maíz blanco venezolano. 100%. Y 100% más de producción del maíz amarillo y del maíz blanco en tierra venezolana. Castro Sotelo. Es la meta. ¿Cómo avanzamos hacia esa meta? Antes de dar el pase a nuestro gobernador, Castro Sotelo. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Bueno, la forma de alcanzar esa meta, parte la está mostrando el compañero gobernador de Huarico, quien está sembrando una parte importante de la semilla que necesitamos para las 900.800 hectáreas que requiere el país de consumo, tanto de maíz amarillo como de maíz blanco. 500.000 hectáreas de maíz amarillo y unas 480.000 de maíz blanco. También en el estado portugués, en el estado Monaga, en el estado Bolívar, hay predios donde ya se está avanzando en el cultivo de semillas, que es una variedad producida por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas Nuestras, el INEA, y también estamos usando variedades de semillas producidas por productores y asociaciones privadas, que tienen buen germoplasma, buena semilla, y lo que estamos haciendo es multiplicarlas. Ahora esto va hacia las plantas de procesamiento de semillas de agropatria y allí salen ya certificadas en sacos de 20 kilos para luego ser distribuidas a los productores. ¿Dónde tenemos que avanzar? Que tenemos uno o dos críticos importantes en la producción de fertilizantes. El fertilizante, tanto químico como hemos estado usando tradicionalmente, como el biofertilizante, que también se hizo una recuperación de la planta construida por el presidente Chávez allá en Turmero, y se está avanzando de manera progresiva en la producción de biofertilizantes para ir sustituyendo progresivamente el fertilizante químico. Correcto. Hay que avanzar en la articulación productiva de todos los eslabones que garantizan el fertilizante, la tierra, la semilla, y la producción nacional. Es la gran meta. Producir, producir y articularse productivamente. Articularse. Yo, esta semana que pasó, vicepresidenta, tuve una reunión con los gobernadores el martes 15 de octubre para celebrar los dos años de la gran victoria de la elección de gobernadores convocados en el año 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente. Donde le echamos una apela a la oposición golpista, hoy guaidocista. Nah, guara. Se han deteriorado tanto, han caído tan bajo, que ya no solo son golpistas, ahora son guaidocistas. Es como decir, guacaná, guacamole. Lo peor de los peorcistas es que a alguien le digan guaidocista. Es la peor ofensa que te pueden hacer en la calle. Tú como que eres guaidocista, respeta. Me respeta. Es lo que provoca decirle. Bueno, fíjense ustedes todo lo que hay que hacer para avanzar. Y yo le aprobé en esa reunión todos los recursos. Estaba el ministro Castro Soteldo en Roma, en Italia. En la reunión de la FAO, donde tuvo importantes reuniones con el Programa Mundial de Alimentos. Ratifico mi deseo y mi intención de firmar un acuerdo de cooperación humanitaria con el Programa Mundial de Alimentos ya. Ratifico mi intención para que el Programa Mundial de Alimentos de la FAO llegue a Venezuela. Listo, estoy listo, mi compadre. No sé por qué se tarda tanto el Programa Mundial de Alimentos. Bueno, él estaba en la FAO, en Roma. El gobierno desplegado en el mundo. Y yo le firmé, Castro Soteldo, ya te debes haber enterado y estudia todos los elementos. Firmé los acuerdos y le aprobé los recursos en Petro a todos los gobernadores del llano venezolano para producir 100% las cajas CLAC en la tierra venezolana, en el llano venezolano. ¿Cómo marcha todo eso? Mi querido José Vázquez, adelante, gobernador. Sí, presidente, agradecerle todo el esfuerzo, la aprobación de esos recursos que fueron en varias partes. Es decir, unos primeros recursos para la compra de cosecha en conjunto de las gobernaciones para procesar estos alimentos, convertirlos en productos finales y luego llevarlos a la distribución de las cajas CLAC. También es muy importante, presidente, decirle al país que nos aprobó usted los recursos para el inicio de la cosecha norte-verano. Además, que son más de 115 millones que entre la vicepresidencia del área económica, el compañero Tare, el ministro de Agricultura y Tierra, y en conjunto los gobernadores de la región Los Llanos, así también como Monagas, Anzuategui y otros estados, para dar inicio rápidamente a este ciclo norte-verano en la siembra de leguminosa y en la siembra de cereales, especialmente el arroz y el maíz y la parte de hortaliza. Eso va ya caminando, eso va andando, y nosotros vamos acelerados. Decirle también, presidente, que estamos en un proceso de inicio de la cosecha de lo que se sembró invierno 2019. Aquí en el estado Huarico son más de 122.000 hectáreas de cereales entre maíz blanco, maíz amarillo, sorbo y arroz, que ya iniciamos nosotros en un proceso sistemático para la cosecha, llevarlo a la agroindustria y procesar esos alimentos, además luego de la distribución con los comités locales de abastecimiento y producción. Estamos produciendo y estamos produciendo para vencer. En ese sentido, presidente, yo quiero aprovechar la oportunidad porque este esfuerzo que hoy está habiendo el país, que gracias a sus orientaciones y sus instrucciones, hoy estamos haciendo en conjunto con todas las fuerzas productivas, en especial los productores. Y yo quiero que uno de ellos, productor Pedro Publice, el presidente de la Asociación de Productores del Socorro, acá en el estado Huarico, nos dé también un comentario y además sus impresiones de este importante proyecto. Pedro. Gracias, gobernador. Saludos, presidente, saludos, ministro Castro, amigos. Bueno, lo importante de este programa de semillas, bueno, es garantizar para el próximo ciclo un insumo muy oportuno, porque es para garantizar la productividad y una gran producción, y bueno, y tener unos precios justos a un trabajo digno que nosotros hacemos. Como dijo el ministro Castro, no solamente la semilla, el fertilizante, otros insumos, pero un punto crítico también es la recuperación del parque de maquinaria agrícola para garantizar ese millón de hectáreas que el ministro dice que nos hace falta. Y nosotros como productores, apoyados aquí por el gobernador, estamos dispuestos a seguir para adelante y sacar el campo hacia adelante. Bueno, presidente, adelante, desde aquí desde las sabanas del Huarico, desde Chaguaramas. Bueno, nuestra admiración al Huarico, a Chaguaramas, y siguen adelante, articulación productiva de los productores privados, de los campesinos y campesinas, y de todas las formas de propiedad de producción articuladas en el campo, garantizando los insumos, garantizando la soberanía a la semilla, garantizando la preparación de la tierra, y luego garantizando que toda esa producción vaya precisamente al pueblo de Venezuela, a través de los CLAP y a través de los mercados populares de cielo abierto, de los mercados soberanos. ¿Cómo es que lo llaman ustedes? Las ferias del campo soberano. Muchas gracias, querido gobernador, y le ratifico, producir es vencer. Saludos al Huarico. Muchas gracias. Aplausos desde acá, desde Petare, Estado Miranda, Caracas. Y nos vamos directo al Yaracuy. Al Yaracuy. Estamos listos con el Yaracuy. Allá está el alcalde Freddy Torres, precisamente en el sector Guarabao, parroquia José Antonio Páez, municipio José Antonio Páez. Allá está haciendo una inspección productiva a las granjas reproductoras pesadas del grupo Ebeneser Sociedad Anónima, un sector privado que estamos apoyando firmemente. Vamos a dar el pase directo a Freddy Torres, alcalde del municipio José Antonio Páez. Adelante, compañero. Saludos, presidente. Saludos, Venezuela. Desde aquí, desde el municipio José Antonio Páez, Estado Yaracuy, en el sector Guarabao. Nos encontramos con el grupo, o representantes del grupo Ebeneser. Le damos aquí el agradecimiento al señor Luis Fernández, presidente del grupo Ebeneser, por darnos la oportunidad de estar aquí y brindar imágenes a toda Venezuela para presentar todo lo concerniente al apoyo, conjuntamente, ente gubernamental y privado, en la parte productiva de alimentos a nuestro pueblo. Aquí con nosotros se encuentra el doctor José Castiletti, representante de esta granja avícola de gallinas pesadas, que nos va a dar su conocimiento y todo lo concerniente a la planificación de reproducción de los mismos aquí en este sector. Doctor. Gracias. Bueno, siguiendo con el compromiso que tenemos como venezolanos que somos de este hermoso país, Venezuela, doy una explicación a la producción que hemos logrado en el grupo Ebeneser, en la parte de reproductoras pesadas, de las cuales tenemos, costa el grupo Ebeneser, de siete núcleos de producción, cinco núcleos de producción y dos de levante. Los cinco núcleos de producción actualmente costan de 270 mil reproductoras pesadas, de la línea COP y ROS. Y en cría, tiene 122 mil aves en cría, de los cuales son ROS y COP, con su respectivo macho. Actualmente se encuentran estas granjas de producción produciendo 216 mil huevos, unidades que son despachadas a diario a nuestras incubadoras para producir pollos de engorde. Eso representa a la semana un millón 500 mil huevos que son incubados y que al mes son 6 millones 50 mil huevos que mandamos a la planta de incubación para generar un porcentaje de kilos de pollo que nos van a ayudar como país y le va a dar la oportunidad a los venezolanos de tener una proteína de alta calidad y que sea totalmente a su beneficio y puedan ser adquiridas. De todas formas, contamos con otras instalaciones y seguimos creciendo para que este país tenga soporte alimenticio y que nosotros estamos totalmente dados y convencidos que por Venezuela podemos hacer todo. y esperamos que así los venezolanos se sientan satisfechos con esta productividad. Desde aquí, presidente, le podemos confirmar que estamos yendo al camino que siempre nos garantizó a nosotros la soberanía, soberanía alimentaria. Desde aquí les podemos decir que cuenten con nosotros desde Yaracuy, municipios de Antonio Páez, seguiremos fortaleciendo la economía y sobre todo llevando alimento a nuestro pueblo. Saludos. Saludos. Felicidades. Fíjense ustedes, datos muy importantes. Con el plan de proteína animal para garantizar a través de los mercados de las ferias del campo soberano garantizarle el pollo, huevo, carne y cerdo, cochino. Garantizar los perniles para el futuro también. Para las festividades. Ahora, lo que hemos invertido en el plan de proteína animal ha permitido aumentar el 30% la producción de carne, de res, de puerco, de pollo y de huevos. Y por lo menos esta empresa le ha permitido aumentar en 5 millones el número de animales que tienen. Eso es articular la inversión con lo productivo. Garantizar la inversión. Garantizarles el mercado. Garantizarle precios justos y correctos y llevarles directo de la producción al pueblo a través de distintos mecanismos, entre ellos las ferias del campo soberano, directo el producto al consumidor. E ir nosotros regularizando los mecanismos de una nueva economía que supere los mecanismos de la guerra económica. Ayer nombré una nueva ministra de comercio nacional, una mujer de experiencia, de Guaramo, del Guarico también, ah, del llano venezolano, una llanera que viene con manos firmes. Se trata de la doctora Eneida Laya Lugo, la nueva ministra del Poder Popular para el Comercio Nacional. Quisiera que le diera un saludo a nuestro pueblo. Viene a ser de una exitosísima presidenta del Banco del Tesoro. Mujeres al Poder. Llevó el Banco del Tesoro del puesto 22 al puesto 6. Y su tarea, compañera Eneida, querida compañera, una nueva mujer para el gobierno, es organizar todas las redes de producción, distribución, mercadeo y satisfacción de necesidades del pueblo. El Ministerio de Comercio Nacional, que yo creé hace como un año es un ministerio clave de las tareas que estamos cumpliendo para garantizarle al pueblo todo, todo. ¿Cómo está, compañera? Bienvenida a la batalla del comercio y de la economía nacional. Bienvenida. Gracias, presidente. Asumo ese compromiso, ese compromiso con esa pasión que uno tiene que impregnarle a las responsabilidades que usted me ha encomendado. El sábado, conversando con la vicepresidenta, ya me dio unos lineamientos de este importante ministerio. Hoy en la mañana estuvimos reunidos con el exministro, ya recibiendo también toda la información. Cuente, presidente, que vamos a trabajar, vamos a presentar las propuestas que tengamos que hacer, vamos a darle continuidad a lo bueno, pero también vamos a hacer los cambios necesarios que usted espera y que espera el pueblo. El pueblo necesita grandes cambios en el comercio y en la economía. El pueblo espera grandes cambios, grandes rectificaciones, un nuevo rumbo en la economía. Eso es lo que esperamos todos. Yo quiero encabezar esos cambios. Por eso la nombra usted, compañera. Bueno, cuente con el compromiso, prohibido fallarle al pueblo y prohibido fallarle a usted, presidente. Bueno, que Dios te bendiga y te dé mucha fuerza y sabiduría. Compañera, un aplauso de recibimiento a esta mujer de Guáramo, llanera, buena cantante de música. Y bailadora también. Y bailadora también. Lejoropo. Talento de corazón, pues. Bueno, felicidades. Fíjense ustedes, el compañero William Contreras, le agradezco. Un compañero muy honesto, luchador, trabajador, disciplinado. Va a nuevas tareas en lo económico, en lo financiero. Nuevas tareas para aprovechar su conocimiento como economista y toda su experiencia. Muchas gracias. Y a consolidar este camino de cambios, renovación y rectificación. Vámonos a otro pase. Vámonos al oriente del país. Allá está en Monaga la gobernadora, estrella. Una estrella de la canción y de la televisión. Y el Itze Santaella. Allá está en Punta de Mata, tierra de patriotas y revolucionarios. Punta de Mata. Que dice, leales siempre traidores, nunca dice Punta de Mata. Tierra de gente leal a la revolución y combatientes. Allá está sellando una alianza para la recepción y acondicionamiento del arroz trillado con la Asociación de Productores de Venezuela, garantizando desde el oriente el arroz del país, el alimento del país. Se los digo, se los garantizo. Ni bloqueo económico, ni persecución financiera, ni Donald Trump, ni mil Donald Trump, ni mil Guaidó, podrán con la economía de Venezuela y seguiremos adelante. Si se puede, Venezuela. Adelante, Itze Santaella. Saludos, presidente. Nos encontramos en Monagas, acá en el municipio de Ezequiel, Zamora. Complejo Zamora. Se conoce aquí este complejo agroindustrial que era de la antigua corporación Casa. Fue transferido a la gobernación bolivariana del estado Monagas y hoy estamos mostrándole al país qué estamos haciendo en materia de optimizar el alimento de los venezolanos y las venezolanas. Nos encontramos aquí con nuestro alcalde Raúl Brazón y con Alexander Natera, gerente de calidad de producción. Empleo directo de esta planta tenemos, presidente, 22, indirecto, 110. Porque aquí en estos silos tenemos una capacidad de 20 mil toneladas métrica, es decir, capacidad de almacenamiento. Y esta planta tiene una producción de 2.600 kilogramos hora. Pero vamos a explicarle el proceso, presidente, a los venezolanos. Esto entra a través de un pulmón para la materia prima. Pasa en esta máquina el arroz. ¿Cómo se conoce? Aquí se hace el proceso de descarte de las impurezas del arroz. Esas impurezas van a pasar acá a ser parte del producto para las plantas ABA. Y aquí se le conoce, pues, esto como las impurezas que se van descartando. Posteriormente pasa una segunda planta. En esta planta que usted observa aquí, estamos descascarando el arroz. Se llama descascaradora esta planta. Un proceso todavía de limpieza de la impureza. Y se sigue recogiendo la impureza para llevarla aquí mismo a la planta ABA y poder hacer alimento concentrado para animales. Posteriormente pasamos a la tercera planta. Donde en esta tercera planta se hace como un pulido al arroz. Es decir, como usted agarrara el arroz, pasarlo por una piedra para seguir limpiándolo. Y posteriormente, pues, podemos observar que ya aquí el arroz está apto para el consumo humano. El arroz blanco. Y una cuarta planta que usted observa acá es para empaquetar ya este producto final. Se puede observar aquí, ya tenemos almacenamiento. Este arroz que estamos nosotros produciendo va a formar parte de las cajas CLAT. Bueno, presidente, es parte del trabajo que hemos venido realizando. Gracias, pues, a esa instrucción que usted nos está dando. Y por eso desde aquí, desde Monaga, le decimos, ¡adelante, presidente! ¡Adelante! ¡Adelante, Yeletza, Monaga! ¡Adelante, patria amada! Aquí tengo, mira, el documento de los encadenamientos de los motores productivos, agroalimentario e industrial. Esta es la portada que tiene el rostro de Super Bigote. Super Bigote anda volando por América Latina y el Caribe. ¿Ah? Me echan la culpa de todo ahora. Yo soy culpable de todo. Que digan lo que digan. Que hagan lo que hagan. Venezuela tiene un solo destino. La victoria del pueblo, la victoria de la revolución bolivariana de nuestro comandante Chávez. El camino victorioso de la revolución antineoliberal, anticapitalista. Ese es nuestro camino. Y seguiremos construyendo nuestros propios instrumentos. Quiero saludar a nuestro gobernador. Quiero sus palabras de orientación. Este joven líder revolucionario, querido líder, Héctor Rodríguez. Aquí está también José Vicente Rangel. Mi saludo a José Vicente Rangel, padre. Mi querido compañero. Va a haber sorpresas pronto, José Vicente. Estoy listo, José Vicente. Te mandé un mensaje con Pepe. Quiero saludar también a los concejales del municipio de Sucre, compañero. Ustedes acaban de cumplir apenas un año de electos por el pueblo. Están en los barrios, ¿verdad? Están luchando con el pueblo. Así me gusta. Pueblo adentro, profundo. Yo quiero, Pepe, recibir de ti más información. Los proyectos para aprobarte recursos en Bolívares, en Petro, Pepe. Aprobarte los recursos para atender a los barrios. Quiero saludar a Gustavo Prieto, presidente del Consejo Municipal. ¿Tú eres familia de Prieto Figueroa? Te parece bastante. A Igleth Torregrosa, concejal. A Igleth. A Carlos Aguilón, concejal, joven. Ya le han salido canas, aunque se ve que tiene cara el muchacho. Sufre mucho. A María Collantes, concejal, mujer. A David Cobo. A Gabriela Berríos, camarada. A Zulimar Pedrosa. Puras mujeres. A Abraham Aparicio. Aparicio. A Gladys Arboleda, camarada. A Ramón Nava. A Alexis Bellorín. A Lenka Escobar. A Zulay Romero. A Carlos Vargas. Y a Miriam Velázquez. Mayoría mujeres. Los felicito. Los aplaudo. Sigan adelante. Articulado a los consejos comunales. Al pueblo. Oyendo la crítica del pueblo. La reflexión del pueblo. Con la UBCHE. Trabajando. Con los líderes de comunidades. Con los líderes de calle. De los CLAP. Del PSUV. Con el pueblo. Pepe. Un super equipo allí. Para que Petare. Le siga diciendo al mundo. Petare es bolivariana. Chavista y revolucionaria. Compañero. Héctor Rodríguez. Por favor. Gracias presidente. Bueno. Feliz de tenerlo acá. En el municipio Sucre. A pocas cuadras de la redoma de Petare. En esta fábrica de cartón Venezuela. Yo creo que ambos espacios coinciden. En un antes y un después. Hace un año presidente. Cuando llegamos a la gobernación. Al municipio Sucre. Hace un par de años. Esa redoma. Este municipio. Era el símbolo del abandono. De la desidia. De la basura. Del mal olor. Del mal gobierno. Dos años después. Gracias al esfuerzo del pueblo del municipio Sucre. Gracias a su alcalde. Y en coordinación con todo el gobierno bolivariano. Podemos demostrar un municipio Sucre. Con muchos problemas. Muchas cosas que resolver. Pero radicalmente distinto. Al municipio que conseguimos. Ya se ha iniciado un camino. Así es. Un camino. Hoy el municipio Sucre. No es esas pilas de basura. Hoy la redoma de Petare. Se puede transitar. Se puede caminar. Y nos podemos sentir orgullosos y orgullosos. Y con esa experiencia. Estoy seguro que vamos a resolver. Todos los problemas que nos quedan por resolver. Y los que se nos vayan presentando. Eso coincide con esta empresa. Presidente. Hace un año. Cerrada. Abandonada. Sin producir. Yo quiero decirle. Presidente. Que como usted sabe. En Miranda. Hoy somos de los principales exportadores. De frutas. De flores. Cuando empezamos este camino. Esta empresa no estaba funcionando. Y las cajas de cartón que se necesitan. Para exportar las frutas y las flores. Teníamos que comprarlas fuera del país. Teníamos que importarlas con divisas. Lo cual se nos hacía muy complejo. Y con el bloqueo. Con las sanciones. Que aplicó los Estados Unidos. A solicitud de la oposición. Se nos complicaba aún más la situación. El hecho. De que el gobierno bolivariano. Junto a los trabajadores. De esta empresa. Hayan logrado levantar nuevamente la industria. Significa también. Una ayuda. Un alivio. Al resto de la industria venezolana. Hoy. Las empresas de la gobernación de Miranda. Son uno de los principales compradores. De las cajas de cartón. Para la exportación de frutas y de flores. Muy bien. Eso se llama encadenamiento productivo. Tú necesitas algo. Y yo lo produzco para ti. Y luego yo necesito algo. Y tú lo produces o me lo compras a mí. El encadenamiento productivo comercial. Correcto. Así es presidente. Y es la muestra concreta. De que cuando hacemos las cosas en equipo. Cuando las hacemos juntos. Cuando las hacemos con método. Con capacidad. Sí podemos resolver los problemas. Estar acá. En Petar. En el municipio de Sucre. En esta empresa de cartón. Es un claro mensaje. Para todo el pueblo venezolano. De que sí podemos superar las dificultades. De que sí podemos hacer las cosas bien. Y de que sí podemos ver el futuro con esperanza. Muchas gracias. Y bienvenido presidente. Sí se puede. Patria amada. Con trabajo. Con amor. Con disciplina. Con perseverancia. Con unión nacional. Sí se puede. Con buena voluntad. Con buen sentimiento. Claro que se puede. Les voy a mostrar. Directamente nos vamos a ir a Yaracuy. Municipio de Overoe. Allá está su alcalde. César Silva. Junto a Lenín Manchí. Vicepresidente productivo de Cartones de Venezuela. Allá se encuentra en la carretera Morón San Felipe. sector industrial carbonero. Parroquia de Overoe. Municipio de Overoe. Para que ustedes vean el funcionamiento del molino de cartón y papel. Que surte de toda la materia prima a esta empresa que hemos recuperado plenamente con los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Los CPT. Adelante compañero César Silva. Gracias por el pase. Nos encontramos en la empresa Cartón de Venezuela. Desde el estado de Yaracuy. Municipio afrodescendiente de Overoe. Acá estamos realizando una inspección a la empresa Cartón de Venezuela. Junto a nuestro ingeniero Lenín Manchí. El cual le explicará de manera efectiva el proceso productivo de esta empresa. Muchas gracias camarada alcalde. Nuestro papel que aquí desarrollamos es para el consumo interno nacional. Específicamente para la categoría de alimentos. Donde no solamente atendemos el sector estadal de nuestros compañeros. Por ejemplo, industria aliana. Benvidrio. Así como también iniciativas privadas. La elaboración de cajas para mayonesa, margarina, aceite, jabón. Atendemos también los sacos multipliegos para la industria del cemento. A nuestros compañeros, compatriotas de la Corporación Venezolana del Cemento. Realizamos los sacos para cemento, para leche en polvo, para azúcar industrial, para cal. Así como también atendemos iniciativas para el cacao venezolano que pronto saldrá a exportación con nuestro saco de papeles multipliegos. Es importante dar las gracias aquí a nuestro comandante presidente obrero por el apoyo ante el abandono del leal del anterior patrono de esta empresa. Donde dejaron de la noche a la mañana, de manera súbita, más de 1.500 trabajadores directos y 3.500 trabajadores indirectos aproximadamente. Es importante resaltar que hoy en día, a menos de un año, tenemos la corporación en pleno avance, en pleno desarrollo, de manera productiva, a fin de enmarcarnos en el objetivo histórico número 3, que es obtener nuestro país como Venezuela potencia, en la cual la materia prima nacional se le agrega el valor diferencial adecuado para atender la industria nacional. En los aspectos técnicos me acompaña acá el ingeniero Jorge Costa. Adelante, camarada. Esta planta tiene una capacidad productiva de 100.000 toneladas al año y para ella utiliza dos fuentes de materia prima indispensables, que es fibra de madera, fibra virgen de madera, que viene de las plantaciones forestales de la misma empresa. Están ubicadas principalmente en el estado portugués. Y también utilizamos la fibra reciclada, o sea que hay un aspecto también ecológico dentro de lo que es la producción de papel y los encajes en la empresa Cartón de Venezuela. Importante mencionar que la fibra que viene de la división forestal, la de madera, es fibra de eucaliptos, melinas, producida de manera sustentable, lo que se llama silvicultura. No es un proceso de destrucción de ningún bosque, es un bosque autosustentado, que todos los años se va a crecer, haciéndose la inversión de la plantación y el crecimiento y el aprovechamiento del material. La misión en realidad de nuestra empresa, de todos nosotros los que trabajamos en ella, es mantener activa la producción en el país. Gracias por el pase. Un aplauso, pues, ustedes vean. Esta empresa Cartones de Venezuela, desde la semilla, desde el arbolito, desde el árbol, desde la pulpa, todo el proceso, la materia prima, trabajan con reciclaje de cartón, muy importante, fíjense, eso tienen que coordinarlo con el ministro de ecosocialismo, con los consejos comunales, la ministra Blanca Ecao, el reciclaje en las comunidades, que tenga un sentido positivo, porque a veces algunos consejos comunales están haciendo reciclaje, pero después dicen, ¿y dónde llevo mi cosa reciclada? Vamos a reciclar más cartón. Tenemos entonces la pulpa del cartón reciclado, combinado con la pulpa natural, que viene del árbol. Y todo eso en una empresa que está produciendo 100%, recuperada por nosotros, por la clase obrera, por el socialismo, por el gobierno revolucionario, ajustado a las leyes, al sistema judicial, a la constitución, en manos de la clase obrera. Y está en este momento surtiendo el 90% de las necesidades de cartón de todo el mercado nacional. Y pronto vamos a empezar, más temprano que tarde, a exportar cartón venezolano para obtener los churupitos que necesitan ustedes mismos para mejorar la tecnología, para ampliar inversiones. Sí se puede, querida patria de Venezuela. Yo quiero aprovechar hoy, que es martes de economía, para anunciarle a los ahorristas del petro lo siguiente. Ustedes saben que hay unos 3 millones de ahorristas en petro. Yo llamé a ahorrar en petro hace un año. Yo soy ahorrista en petro. Y mucha gente ahorra las prestaciones sociales, ahorra los aguinaldos, ahorra a veces los bonos, un pedacito del bono, PAC por petro, PAC por petro. Tenemos 3 millones, más de 3 millones de ahorristas fijos en petro. Que han comprado sus bonos de ahorro en petro en bolívares. Ustedes me entienden, ¿verdad? Nos entendemos. Nosotros nos entendemos. Quien no entiende es el guaidocismo. No entienden a Venezuela ni la van a entender nunca. Y no entiende que nosotros no descansamos de trabajar y de beneficiar a nuestro pueblo. Por eso quiero anunciar que a partir del día de hoy, a través de los mecanismos de la superintendencia de criptomonedas, Zunacrip, del Banco Central de Venezuela y de la vicepresidencia de economía, voy a proceder a convertir todos los petros ahorrados en bolívares, de estos 3 millones de ahorristas, en petros convertibles en divisas para que puedan comprar en divisas en cualquier empresa, en cualquier comercio que venda en divisas. Por ejemplo, yo tengo dos petros ahorrados en bolívares. Esos dos petros, a partir de hoy, comienzan a ser dos petros en divisas convertibles. Quiere decir, 120 dólares. Puedo ir a cualquier comercio que venda en divisas convertibles y compro mis petros. Esto es el primer ensayo que vamos a hacer para ir poniendo el petro convertible, petro en divisas convertibles, el petro internacional en las manos del pueblo. Empezamos por los ahorristas, por un premio, porque ellos dieron demostración de confianza en el petro. Confianza con premio se paga. Pero yo voy más allá. En las próximas semanas los voy a sorprender. El viernes pasado a las empresas básicas de Guayana, a los trabajadores, le hice la equivalencia. Y sus prestaciones sociales ahora se van a calcular en petro convertibles a los trabajadores. Es la primera experiencia con la clase obrera. Eduardo Piñate. Y ahí vamos a avanzar todos los días, avanzando, ensayando y defendiendo el derecho de Venezuela a la felicidad económica, a la estabilidad económica, a la prosperidad económica. Hoy, martes 22 de octubre, les digo, Venezuela sí se puede. Vamos por el camino de la producción, de la recuperación, de la unión y el encadenamiento productivo. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva nuestra patria amada! Y digamos siempre, desde el corazón, ¡hasta la victoria siempre, Venezuela! ¡Venceremos! ¡Si se puede! ¡Música! 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 Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mi deseo, mi deseo son, 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 son Mi deseo, mi deseo son, Que la felicidad sea nuestro himno Y cantemos con todo el corazón Que la felicidad sea nuestro himno Y cantemos con todo el corazón Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión Con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mi deseo, mi deseo son, 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 son Mi deseo, mi deseo son Que brille todo el mundo en esta noche Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo parte ¡Gracias!